Pues buenas tardes, soy Traxum y sean bienvenidos a un vídeo más de EU4. En este caso vamos a tratar las notas del parche 1.22 llamado Rusia. Quiero aprovechar también para mencionar que han comenzado las ofertas de Paradox de verano. Podemos ir a su tienda, ya hay bastantes descuentos por si queréis aprovechar para comprar algún juego. Pues además de las típicas de Instagram Gaming, aquí tenéis más. Por ejemplo, este Aris con todo por 55 euros. El EU4 Collection, que creo que es la mejor opción para comprárselo, que tiene por 34 euros. Pero bueno, no es cuestión aquí de hacer publicidad. Pero vamos, para que veáis, trae bastantes DLCs. Aunque bueno, te trae los tres primeros, que no es que sea la gran cosa, pero bueno. Bueno, para empezar a tener algo no está mal. En fin, vamos a empezar las notas del parche 1.22, parche gratuito, todo el contenido que haya es gratuito. Así como el pack de inmersión de CIRROM, que es de pago. Como ya sabéis, son 10 euros. Aunque hay un bundle, un pack que te viene con la expansión de los Jovey 4, que ya tienes un pequeño descuento. En fin, dice características de la expansión. ¿Vale? Para esto tenemos que tener la expansión. Y en este caso, Mariana Ostrum, por ejemplo. Nueva interacción con los vasallos, llamada presionar a los marineros, que te permite tomar marineros de tus naciones coloniales. Los cosacos, o sea, tener los cosacos y CIRROM, ¿vale? Ha añadido una unidad cosaca que tiene más 10 de daño de choque. La caballería cosaca, que se levanta a través de acciones con el estado de los cosacos. Y ha añadido tres nuevas interacciones con los cosacos. Levantar los estrelsy, tienen más 10% de daño de fuego y aumentar el costo de estabilidad. Nueva acción diplomática para el zarato, que puede reclamar un estado entero por el 50% más de coste que una única provincia. O sea, que en realidad sale más barato. Los zaratos y los principados tienen tres nuevas habilidades. Reformar el sudepnik, apoyar la prigna y levantar estrensis. Estas las hemos visto ya en la serie, así que creo que no hay mucho más que explicar. Puedes gastar 5 de utilidad patriarcal para comisionar iconos para todas las iglesias, que bueno, que te dan unos beneficios. También lo hemos visto en la serie. Conservar metropolitanos, también lo hemos visto. Y ahora las ideas rusas te dan la posibilidad de colonizar sin colonos las ideas adyacentes, siempre que estén conectadas a la capital, ¿vale? A cambio de un coste diplomático. Características gratuitas. Se han añadido el tipo de gobierno zarato, principado y república peche. Y se han añadido eventos para el zarato. Y bueno, ahora ya vendrían los cambios menores, que bueno, si hay algún interesante vamos a tocarlo. Por ejemplo, romper el estado de marca con un vasallo solo te penetrará en menos 50 puntos ahora. Las colonias toman 1% de libertad, de deseo de libertad por cada 1% de ratio de tarifas que tengan puestos. Las colonias ya no consiguen deseo de libertad del poder relativo, es decir, de la cantidad de tropas que tenían comparada con la tuya. Ahora puedes amenazar de guerra, sobre reclamaciones y cores, en algunos... a que tengan tus vasallos también. Puedes mandar oficiales, a que solo se puede utilizar lo de mandar oficiales a las marcas que tengan menos de un 25% del desarrollo comparado con su señor. Y las cartas de victoria ahora están permitidas también en tributarios, ¿vale? O sea, que si ahora nuestro tributario tiene una de las cartas de victoria que queríamos conseguir, pues ahora tendrá acceso a ellas, ya tendremos acceso a ellas. Economía, los bloqueos ahora incrementan la devastación como un asedio. Y las provincias bloqueadas ya no consiguen devastación al recuperarse del control del revanchismo o los fuertes. O sea, como un asedio normal o una ocupación. Los gobiernos, los efectos de absolutismo están ahora limitados al 100%, aunque el absolutismo en sí puede crecer más, ¿vale? Religión, se ha retocado el karma. Ahora te da más 2% de reputación diplomática y 5% de disciplina a la mitad. En alto te da 1% de reputación diplomática y en bajo te da 2,5% de disciplina. Ya no pierdes karma por tomar tus propios cores. Bueno, cambios algunas ideas. Polonia, Nil Novi, ahora te da reducción de war exhaustion. Las ideas de Rusia y de Moscovia se han separado y son únicas ahora. Las tradiciones militares se han movido al segundo puesto en las ideas aristocráticas. Bueno, se han tratado por las ideas aristocráticas, como veis. La idea aristocrática nobleza local ahora te da autonomía global y absolutismo anual. La idea aristocrática serdom, que es esclavitud, incrementa el 33% del manpower. La idea aristocrática diplomacia interna ahora te da un líder gratuito. Y la de resiliencia, la de adaptación noble, algo así. Se ha reemplazado por conexiones nobles, que te da más 20% de posibilidad de reclutar mercenarios. Y el finisher de las ideas aristocráticas es ahora más uno de asedio para el líder. Y se han revisado y balanceado las ideas nacionales rusas. Más cosas. Ahora solo puedo reclutar estandartes para aquellas provincias que se han hecho core totalmente. Guerra y paz. Vale, que en algunos casos ya no podrán transferir vasallos. Y ahora la descarga de artillería también estará disponible incluso si se ha hecho una pequeña brecha, ¿vale? Y el Mission Designer. Ahora la monarquía prusa cuesta 100 puntos en el Mission Designer en vez de 50. Y son más baratas las personalidades para los líderes en el Mission Designer. Pues quien lo utilice estará enhorabuena. Y nada más, chicos, el resto son cambios a la guía y distintos tipos de bugs, etc. Y al Ledger también. Ah, no, al Ledger no se ha retocado. Pero bueno, esperemos que no haya muchos bugs de lanzamiento esta vez. Les digo, un montón de cosas para modos, etc. En fin, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.